El Santo de la Liquefacción de la Sangre En un relicario especial pasa de ser una masa seca a estado líquido San Gennaro, patrono de Nápoles, en Italia, fue obispo de Benevento Durante la persecución contra los cristianos fue hecho prisionero junto a sus compañeros y sometido a terribles torturas Un día él y sus amigos fueron arrojados a los leones, pero las bestias solo rugieron sin acercárseles Entonces fueron tildados de usar magia y condenados a morir decapitados cerca de Pozzuoli, donde también fueron enterrados Esto sucedió aproximadamente en el año 305 Las reliquias de San Gennaro fueron trasladadas por diferentes lugares hasta finalmente llegar a Nápoles en 1497 Aunque muchos lo cuestionan, nadie puede explicar el hecho que se produce con la sangre del santo La cual se vuelve líquida, licuefacción, en tres celebraciones durante el año La traslación de sus restos a Nápoles el sábado anterior al primer domingo de mayo Su fiesta litúrgica cada 19 de septiembre Y el aniversario de su intervención para evitar los efectos de una erupción del volcán Vesubio en 1631 El 16 de diciembre En cada una de esas oportunidades el obispo o un sacerdote presenta la reliquia con la sangre Frente a la urna que contiene la cabeza de San Gennaro Todo esto ante la presencia de los fieles Después de un laxo de tiempo, el que preside agita el relicario Lo vuelve de cabeza abajo y la masa de sangre se torna líquida Y con un color rojizo que a veces burbujea Entonces anuncia, ha ocurrido el milagro San Gennaro, ruega por nosotros Y con un color rojizo que a vecesite el volcán